muy buenas amigos que tal están sean bienvenidos a video back esta semana traemos un auténtico clásico de culto una producción de la golden harvest del año 1972 que en los años 70 causó furor en los cines de verano de nuestro país y en los años 80 arrasó en los videoclubs cualquiera de mi generación seguro que la conoce así que sin más preámbulos vamos a comenzar con este gran clásico como es el luchador manco comenzamos en una taberna donde este señor viene a tomarte y presume de su nuevo pájaro oiga tiene usted un pájaro muy exótico y además es muy bonito sí es cierto es muy bonito me lo ha traído un amigo mío de tailandia es una especie que no se encuentra aquí en ese momento llega un matón y sus secuaces y curiosamente este también trae una jaulita con un pájaro se ve que este era el accesorio favorito de los más chulos de la época buenos días señor más quien te ha autorizado a sentarte a mi mesa o perdóname lo siento no sabía que era su mesa ahora mismo me voy aunque el señor del pájaro exótico ofrece sus disculpas el matón no las acepta y le roba su pájaro encima le mete un palizón por supuesto ese es nuestro héroe tiene un interpretado por jimmy wang yu jimmy wang yu era una controvertida estrella de cine en hong kong en los años 70 y parte de los 80 esta película está dirigida por él producida por él escrita por él y protagonizada por él y como vamos a poder ver durante todo el film se quiere mucho tien lung y sus compañeros no dudan en intervenir para defender al pobre señor vas allá habéis ido demasiado lejos estúpido métete en tus asuntos me meteré en mis asuntos pero antes déjale en paz maldita sea te lo advierto una vez más pero será la última será mejor que no intervengas en esto ese pájaro es suyo devuélveselo a por ellos comienza una gran pelea en la que vemos el principal problema de jimmy wang yu como estrella de artes marciales no tiene ni idea de kung fu las coreografías son toscas nada creativas jimmy wang yu sólo se dedica a hacer aspavientos con los brazos y a lanzar golpes sin ton ni son antes de que alguien diga que estas coreografías eran muy buenas para su tiempo sólo quiero recordar que esta película se estrenó el mismo año que el furor del dragón de bruce lee y además cualquier película de las show brothers tienen coreografías que están a años luz de ésta escúchame yu sal a luchar conmigo al valle de acuerdo te estaré esperando te estaré esperando pero te pego una pata en la boca así de anticipo tras este fantástico prólogo comienza los créditos y tras un par de frases se vuelven a liar a puñetazos en el valle porque has atacado a mis hombres responde deprisa porque son todos un puñado de cobardes asquerosos asqueroso por supuesto nuestro héroe y sus amigos salen victoriosos el maestro de ti el lunes entera de lo sucedido y decide castigarle azotándole en el culete pero que tienen cuatro años toma aquí la trama se complica ya que los matones que habían apaleado resulta que trabajan para un señor que trafica con opio y se dedica también a la prostitución un perla ese cantui qué demonios le pasa a ese hombre es que no sabe controlar a sus alumnos permitirles ir por ahí pegando a la gente cuál de ellos fue el responsable el principal fue yu tian lun no me extraña que te venciera es uno de sus mejores hombres el más inteligente y también el más impulsivo y además tiene un pelazo y un cacho de pollo no sé si os habréis dado cuenta pero juan ju era también el guionista de la película o sea que él escribía esas cosas sobre su personaje no el más inteligente el más se tenía el tío en alta estima que dijo acaso nos insultó si nos amenazó y dijo que te iba a dar una lección eso lo veremos por culpa de las mentiras del guarrillo ese los matones van a la escuela de tian lun para que se lo entreguen me voy a asegurar de que ese granuja reciba un buen castigo así que entrégame lo y si me niego si te niegas echaremos la casa abajo por supuesto que el maestro se niega así que comienza otra pelea en cuestión de segundos todo el mundo se une a la pelea y la cosa se tuerce cuando el maestro está a punto de matar al villano eres un repugnante traidor debí suponer que eras capaz de una cosa así como podéis imaginar el villano acaba con el culito calentito y decide contratar a unos terribles asesinos para llevar a cabo su venganza bien como decíamos en nuestra carta esperábamos que su maestro viniera también a ayudarnos pero veo que no les acompaña mi maestro ha salido ya de okinawa estará aquí dentro de un par de días excelente por favor permítame presentarles al señor chao nuestro jefe chan kuchung y pan tian chin de okinawa el especialista en yudo kao chiao y el experto en taiwondo ching chiyung los dos hermanos son célebres boxeadores de tailandia ni tsai mi sao y el famoso maestro de yoga murashin de la india bueno menudo festival de estereotipos que nos brindan aquí esto ha estado maravilloso el campeón de judo que parece que necesita comerse un kilo ciruelas eso es como mínimo luego los tailandeses que bueno más estereotipo imposible bueno el hindú el hindú un señor chino pintado pintan al chino ya está hindú y se clava un puñal porque claro como es hindú es impresionante un fakir un fakir y luego hombre hombre y por supuesto el de taekwondo este señor que le saludan y el tío para saludar se come una botella hola que tal como está usted maestro un hombre de okinawa debe ser nuestro maestro y aquí tenemos al peligroso maestro de okinawa otro estereotipazo japonés pero este ya van al siguiente nivel le ponen colmillos de vampiro por qué quiero medir mis fuerzas con uno de ellos cuando empezamos hermano no te enfades pero han es fuerte y tiene muchos hombres ahora ya solo esperamos a dos lamas del tíbet que llegarán en cualquier momento entonces estaremos dispuestos para actuar juntos lo que mi maestro quiere decir es que está dispuesto a luchar con quien sea no necesitamos la ayuda de monjes estamos dispuestos a luchar ahora pues parece que los monjes tibetanos no saben lo que es una puerta y entran rompiendo el techo bueno una simple advertencia para que no desprecies a los luchadores del tíbet te conviene tenerla en cuenta pues el grupito de mercenarios multirracial se lía a puñetazos pero por suerte el villano consigue poner un poco de orden vamos amigos no peleéis no discutáis entre vosotros venís todos de muy lejos para ayudarme todos debemos trabajar juntos por favor escuchadme un momento debéis saber que traficamos con opio es un negocio muy provechoso pero con mucho riesgo no olvidéis que hay mucho dinero en la operación sé que quedaréis satisfechos os daré un 40% de modo que cada uno podrá sacar unos 40.000 billetes pues con la promesa de 40.000 billetes nuestro villano convence a los asesinos para que ataquen una fábrica de ladrillos propiedad del maestro de nuestro héroe esta es la fábrica de ladrillos tras arrasar con la fábrica de ladrillos se dirigen a la fábrica de pintura también propiedad del maestro de nuestro héroe ahí hay unos clientes, atiéndelos si que deseaban pasen por favor pues comienza otra gran pelea pero alguien corre a avisar a Tien Lung que por supuesto llega demasiado tarde Tien Lung corre a la escuela rival buscando venganza pero la cosa no sale como a él le hubiera gustado a pesar de tener todo en contra lucha fieramente y consigue repeler el ataque de los villanos cuando el maestro de Tien Lung y sus alumnos están guardando luto por sus compañeros asesinados primero debemos rendir culto a nuestros muertos después del entierro buscaremos a Chao Lui y nos vengaremos ¡Sí! ¡Nos vengaremos! ¡Vamos a mi casa! ¡Estoy aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! El malvado villano viene con toda la caballería y lo inevitable ocurre ¡Hantui! ¡Hantui! ¡Tienes mucho orgullo! ¡Lástima que tus alumnos no se parezcan a ti! ¡Son un atajo de idiotas! ¡Maestro! ¡Déjame! ¡Eso, eso! ¡Déjame a mí! ¡Que lo voy a abordar! ¡Aah! ¡Qué ha pasado! El villano le corta el brazo como una barra de mortadela Bueno, maravilloso, no me digáis que no. Bueno, no os penséis que este desmembramiento les corta el rollo porque la pelea sigue y no perdáis detalles con nuestro amiguete El Chino Pintao. Bueno, señores, a ver, a ver, yo no sé si esa escena es cómica de manera voluntaria o involuntaria pero no pinta nada en esta película con este corte tan violento y dramático. No sé, a lo mejor soy yo, pero eso a mí no me parece muy, muy serio. No, no es serio, no es serio. Así que absolutamente todo el mundo en la escuela es asesinado a excepción de Tien Lung que consigue escaparse a rastras. Al ritmo de la música de Shaft. Bueno, es bastante divertido pensar que todo esto ha ocurrido por culpa de un pájaro exótico de Tailandia. Un médico y su hija se encuentran a Tien Lung malherido y lo ayudan. Ha perdido un brazo, pero está vivo. Tenemos que llevárnoslo. El proceso de recuperación nos es hábilmente mostrado por medio de fotografías. Así no nos enrollamos hablando, ¿no? Tu padre y tú me salvasteis la vida y me devolvisteis la salud. Tu padre me ha enseñado medicina. Pues estoy agradecido. Supongo que debería sentirme feliz. Pero... No puedo olvidar la muerte de mi maestro. Su recuerdo me persigue. Tien Lung se sigue impotente y frustrado porque no se ve capaz de vengar a su maestro, ya que ahora es un tuyido. Estás equivocado. Recuerdo que mi padre una vez preparó un medicamento. Es una mezcla de hierbas. Que da mucha fuerza. Mi padre dice que hasta un lisiado puede romper una roca con las manos. Mano, mano. Así que le dan estas hierbas a Tien Lung, pero le avisan que para poder superar el proceso va a tener que quemarse la mano que le queda. Hay que matar todos los nervios de tu brazo para que la operación sea un éxito. Si dejamos a alguno con vida no dará resultado. Así que nuestro héroe no se lo piensa dos veces y se chamusca la mano. Bueno, una cosa que yo me pregunté en su época cuando vi esta película era si algún tarao hizo esto en la vida real. O sea, habían historias que corrían por ahí sobre personas que se ataban una capa y se tiraban por un noveno porque habían visto Superman. Y yo me pregunto si habrá algún tarao que se achicharró la mano para poder tener la superfuerza del luchador banco. Madre mía. En serio, te queda una mano nada más. Te dicen que te la quemes y tú le haces caso. Yo le digo al profesor, me está tomada por culo, que mate la mano tú, hombre. Después de achicharrarse la mano se la tiene que aplastar con una roca repetidas veces. La cuestión es, ¿tanto sufrimiento funciona? Pues sí, funciona. La hija del médico está tranquilita tomándose un té cuando el matón roba pájaros va a molestarla. ¿Qué? ¿Tomamos una copa juntos? Déjame en paz. ¿Eh? ¿A dónde vas? Espera, no te vayas, nena. Vaya, eres una fiera. ¡Cogedla! Por supuesto, nuestro héroe está preparado para su primera gran aparición sorpresa. Bueno, no me digáis que no, es maravilloso el tío peleando ahí con el bultazo del brazo ahí. Mamu Tao, por fin volvemos a encontrarnos, con que después de todo sigues vivo. Sí, para matarte, miserable. Estás loco, con un solo brazo, estás perdido. ¿Qué coño ha sido eso? Estás perdido. Así que Tian Lung, haciendo uso de su recientemente adquirida super fuerza, hace toda una demostración. Literalmente mata a ese señor de un zambombazo en la boca. Maravilloso, maravilloso. ¡Te mataré! Vámonos. ¿Dónde está Chao Luín? Se ha ido, te lo juro. ¿Y los otros dónde están? Aquí no está más que Cauchiao, te lo juro. Anda, vámonos de aquí. Y sí, se van de allí, pero derechito a un gimnasio para buscar al señor que le arrancó el brazo. ¿Está aquí Cauchiao? Quiero verle enseguida. ¿Cómo has dicho? Cauchiao no conoce a ningún tuyido. ¿Un poco más de respeto o te rompo el otro brazo? Cierra la boca o me veré obligado a cerrártela yo mismo. ¿Qué? ¿Te atreves a amenazarme? Tras esa maniobra que no tiene ningún sentido, por supuesto que nuestro amiguete le pega un palizón absolutamente a cada alumno de esa escuela. Muchísima atención. Pues parece que nuestro protagonista también tiene los poderes de los Looney Tunes. ¡Aprén! Tras vencer sin ningún problema con habilidades dignas de un superhéroe, Tien Lung deja su mensaje. Cuando vuelva Chao, Luis, le diréis a ese canalla que le estaré esperando en la cantera dentro de tres días. Y en esos tres días nuestro protagonista aprovecha para aprenderse los puntos vitales que el médico le enseña. Y a dos pulgadas bajo el pecho. Junto al costado derecho del cuerpo y a dos pulgadas del pecho. Con estos valiosos conocimientos nuestro héroe se dirige a la cantera y comienza una escena de 15 minutos de Kung Fu violento y sangriento sin descanso. Por supuesto los va venciendo a todos uno a uno, pero no sin antes dejarnos algunas escenas impagables. Maestro, solo con un dedo. Maldito. ¡Ay, me he metido el Danilo! ¡Ahora! Viendo que nuestro héroe está venciendo absolutamente a todos los matones, comienzan a tirarle granadas. ¡Oh, vamos! La pelea continúa por un puente a los Indiana Jones, para luego volver a las montañas, donde finalmente se enfrenta al boss final. ¡Aaah! A ver, yo sé que en estos tiempos los chinos veían a los japoneses como seres demoníacos, pero macho, ponerle colmillo, tío, en serio. Presenciamos una batalla con momentos absolutamente surrealistas, pero por supuesto nuestro héroe sale victorioso. ¡Mamá, mira, con una sola mano! Y con esta música de Western se acabó. Y pum, así termina el luchador manco. Bueno, esta película era, es y será un clásico del cine de Kung Fu. Cualquier amante del cine de artes marciales conoce esta película y la guarda con mucho cariño. Pero tengo que decir que es una de esas películas que con los años ha envejecido bastante mal, sobre todo en el apartado de las peleas, de las coreografías. Una película de Kung Fu es muy importante que las coreografías sean creativas, sean brutales, divertidas, o yo que sé, o que llamen la atención en algún aspecto. Y esta película falla estrepitosamente. Ya habéis visto que Jimmy Guan Yu, el protagonista, pues su talento interpretativo estaba bastante limitado. Y si a eso le sumamos que de artes marciales no era precisamente un maestro, pues obtenemos un producto bastante pochete. Pero que por supuesto sigue teniendo su encanto a pesar de los años. Es una película irrepetible, aunque curiosamente tiene una secuela que debo decir que es muchísimo más bizarra que esta primera y que seguro tendrá su hueco en este videoback. Así que poquito más que añadir, ya sabéis, espero que hayáis disfrutado el video. Otro viernes, otro videoback y la semana que viene volvemos con más. Así que ya sabéis, cuídense y nos vemos. Bye. Una producción de la Gordon... Otra semana traemos Muy buenas amigos Y en los años 70, pues ya... Jimmy Guan Yu Y parte de los 80 También tenía un... Jimmy Guan Yu era una súper... Jimmy Guan Yu era un controvert... Jimmy Guan Yu era un... Esta película salió... Antes de que alguien diga de... ¡Asqueroso! Esta película salió... AX ¡Gracias!